Las sesiones se van a seguir realizando con normalidad, si tenemos algún tema pendiente lo vamos a tratar de hacer hasta antes del 30 de noviembre, que es cuando finalizan las sesiones ordinarias, y después ya va a ser la semana del 2 de diciembre al 10 de diciembre, todos temas de traspaso, de ver algún tema e ir hablando con la gente que va a ocupar el cargo de presidente del consejo, que van a estar en el consejo por parte del oficialismo y ver y entregarle todas las cosas en condiciones y diciéndole qué es lo que hay, qué es lo que faltó hacer o qué temas quedan pendientes que sean de importancia para que a futuro se sigan tratando. ¿Fueron ayer algunos concejales electos? Nosotros ayer habíamos invitado a los concejales electos de ambos partidos, se presentaron del bloque nuestro, no pudo venir por unas cuestiones personales, pero el resto de los concejales del bloque radical vinieron, estuvieron conformes y si los podemos invitar la semana que viene, los vamos a volver a invitar para que sigan incorporando conocimiento de lo que es el consejo en sí. Así que desde ya, muchas gracias por que hayan venido y nosotros siempre estamos a disposición de todos los que son los nuevos concejales. ¿Qué temas pendientes quedan de los que más se ha trabajado para tratar de resolver estos últimos días? No, quedan algunos temas que son meramente de cuestiones privadas y hay algunas cuestiones que son temas de nombramiento de calles o alguna donación de algún terreno para la futura apertura de alguna calle, que eso es un tema que va a ser de interés para la comunidad y creo que eso hay que tratar de sacarlo con antelación o dejarlo ya listo para que se pueda aprobar en el próximo consejo. ¿El código de edificación no se va a resolver este año? No, por una cuestión de tiempos y de que el Ejecutivo tampoco dispuso de mucho tiempo para que podamos seguir tratándolo, creo que va a ser un tema que se va a hacer hincapié en la regulación, no regulación, sino la adecuación de lo que son los códigos a los tiempos de hoy y ver si hay que modificar algo o bueno, lo vamos a hacer o vamos a intentar ponerlo sobre el tema en la mesa, de diálogo en lo que es el consejo y ver si vamos a ir adaptando lo que son los códigos viejos a lo que es la realidad actual, porque nosotros tenemos que ver que los códigos se han hecho en el año 2003 o con anterioridad y creo que hay algunas cuestiones que están atrasadas, entonces esas cuestiones las vamos a seguir haciendo hincapié para ver si las podemos ir actualizando y regulando de una forma más adecuada para lo que es el futuro de la villa. ¿Va a quedar para el próximo consejo? Sí, por supuesto vamos a seguir trabajando y vamos a hacer hincapié en eso, que es un tema que a mí me conciende, que es de mucha importancia para el desarrollo a futuro de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con el desarrollo y el planeamiento de la villa, creo que hay que pensarlo de acá 10, 20 años y no de acá un año o estar atrasado 10 años, así que creo que ese es un tema importante para seguir tratando en el próximo consejo.